Buenas tardes, mi nombre es Isabela Pérez, soy residente del barrio El Lago, hace 10 años vivo en Punza. El día de ayer, en la noche, 3 de octubre del 2016, mi expareja llegó a mi casa y arremetió contra mí, venía a matarme pero el arma no se disparó, entonces cogió con el revólver y me lastimó la cara, me cortó la cara, me cogieron puntos, me cortó la oreja, toda la oreja me la desprendió. Tengo también costura en la cabeza, tengo hematomas en los brazos. Me pegó patadas, me dio puños, con el mismo arma me pegó en varias ocasiones, golpeó a mi hija contra la pared, dos veces, a mi perro también le pegó. Esta es la persona de la que hablo, y se llama José Lintras Laviña Castillo, fue el que ayer agredió contra mí, intentó asesinarme. La policía no acudió a mi llamado. Él está libre en este momento, y yo tengo miedo por mi vida, por la de mi hija. Él tiene una distribuidora de pollos en el barrio Lago. Solicito ayuda porque la justicia en Junta no ha hecho nada por mí. Muchas gracias. Gracias.